Quizás Juan tenía razón. Tienes una oportunidad. Podrías escabullirte en las caravanas y escapar. No dejaré la tierra de nuestro padre. Y me encontrarían, estoy seguro. Tal vez el bautista podría hacerme un disfraz de la piel de un viejo camello. Solo súbela. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Vamos! ¡Santiago! 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 ¡Ven aquí! Sí. A veces el mar nos supera a todos. No fue tu noche. Está bien. Es hora de irse. ¿Muchachos? Escoria romana. No podían esperar. Entonces hay todo tipo diferente de semillas que se siembran en la tierra. Son semillas que caen en el camino y son pisoteadas por las personas. Estamos contigo. Asegúrate de que den este asalto. ¿Me oíste, Andrés? ¡Ey! No son soldados. Tal vez aún tenga tiempo de verla. Vamos a limpiar las redes. Nos aseguraremos de que pueda salir. ¡Ahhh! ¡Ahá! 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 ¡Simon! ¡Es él! Disculpen. ¡Simon! ¡Es él! No hay tiempo para esto, Andrés. ¡Es él! ¡Simon! ¡Es el hombre que Juan dijo! ¡Está aquí! ¡Lo sé! ¿Puedo pedirles algo? Estoy enseñando a estas personas y aparentemente no me pueden escuchar. Si pudiera pararme en su bote, sería útil. No pueden escucharte, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto. Por favor, usa nuestro bote. Gracias. Necesito irme, lo siento. No tengo tiempo para esto hoy. Quédate solo un momento. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Ah, tengo prisa. Sí, ya lo sé. Solo permíteme un momento. Por favor. Simón, confía en mí. Como yo confío en ti. Este hombre es el Mesías. Es bueno volver a verte, Andrés. Sí. Soy Jesús. Gracias por esto. Simón. En este último momento con ustedes, quiero compartir otra historia. ¿Todos pueden escucharme? Sí. Te escuchamos. Agradezcamos a nuestros amigos aquí por este bote tan fuerte. Muy bien. Así es. Bien hecho. Créanme, mi voz cuando grito no es agradable a los oídos. Porque estoy en este bote. Mire, mi última parábola debería ser sobre la pesca, ¿sí? Simón, por favor, dame esa red. Cuando esta red es arrojada al mar, ¿qué sucede, Simón? Bueno, quiero decir la mayoría de las veces. Recoge, un poco más fuerte. Recoge, peces. Sí. Esta red recoge peces. Todo tipo de peces, ¿cierto? Sí. Todo tipo de peces. Y el reino de los cielos es como lo que sucede después. Después de que esta red esté llena, Simón y los demás la traen a la orilla. Se sientan y separan los peces. Los peces buenos entran en los barriles. Y los peces malos son descartados. Y así será al final de los tiempos. Los ángeles vendrán y separarán a los pecadores de los justos. Y los arrojarán en el horno ardiente. ¿Entienden lo que digo? Por lo tanto, cada escriba que ha sido entrenado para el reino de los cielos, como ustedes ahora, es como el amo de una casa que saca a relucir su tesoro, lo que es nuevo y lo viejo. Ustedes deben hacer lo mismo con este conocimiento. Estas parábolas que les digo, tienen sentido para algunos, para otros no. Sean pacientes. Eso es todo por hoy. Tengo algunos asuntos que atender con mi nuevo amigo. Ahora arrojen la red para pescar. Un poco más allá. No tengo nada en su contra, maestro. Pero hicimos eso toda la noche. Y nada. De acuerdo. Si eso quieres. ¿Qué quieres? Sujétala, red. Sujétala. Levántala. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡La red se está rompiendo! ¡Tiren, tiren, tiren! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Tiren, tiren! ¡Tiren arriba! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Tenla! ¡Eso! ¡Tiren! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Tenla! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Fuerte! ¡Fuerza! ¡No interrumpe! ¡Vamos! ¡Levántala! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¡Salgan! ¡Salgan del borde! ¡Vamos! ¡Salgan! Mi hermano y el bautista dicen que... eres el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo soy. Aléjate de mí. Soy un hombre pecador. No sabes quién soy y las cosas que he hecho. No tengas miedo, Simón. Perdóname. Te hemos esperado por tanto tiempo, creímos. Pero mi fe, lo siento. Levanta tu cabeza, pescador. ¿Qué quieres de mí? Cualquier cosa que me pidas, lo haré. Sígueme. Lo haré. Rabino. ¿Ustedes también? Sí, tú, Santiago y Juan. Vengan. Síganme. Llevaré el pescado al mercado y liquidaré la deuda de Simón. Buscaré ayuda para cargar los botes. ¿Estás seguro? Sí, vayan. ¿Pero qué le dirás a Ima? Fueron llamados por el hombre por el que oramos toda nuestra vida. ¿Y me preguntas qué diré cuando pierdas la cena? Vayan, ahora. Oye, ¿seguro de que no quieres hacer esto solo unas cuantas veces más? Creo que haríamos un gran equipo en el bote. Simón, solo bromeaba. Sí. Las cuantas veces ya no importan. Tienes cosas mucho más grandes por delante, Simón, hijo de Jonás. ¿Entendiste la parábola que dije antes? De ahora en adelante, los haré pescadores de hombres. Y tienes que reunir la mayor cantidad posible, de todo tipo. Y yo los separaré después. Y yo los separaré después.